¡Casimira, Casimira! ¡Despierta! ¡Se acabaron las vacaciones! ¡En serio, Tilia! ¿Eso significa que empezamos la fiesta con Jesús? ¡Así es! ¡Avisa a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, a la casera de la esquina, a la profe de matemáticas! ¡Este domingo, 19 de marzo, empieza la misa de niños! ¡A las 9 y 30 de la mañana, en el Templo de Santo Domingo! ¡Los esperamos!